Este es el sonido de la victoria. Conéctate a la pelota de cristal y conoce absolutamente todo del deporte. La pelota de cristal. Datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, aquí estamos con Germán Arango, el director de deportes de CMI Noticias Uno. Está Guillermo Díaz, abogado y periodista deportivo, experto en estadísticas, en cibermetría y su servidor Andrés Nieto Molina. Conéctese a este episodio setenta y cinco con mucha información y datos que le van a servir para apostar en Betplay. Apuéstale a tu pasión. Hay que entrar a betplay.com.co porque hoy vamos a hablar de una nueva categoría que se llama fichajes. Está buenísima. Ya no sabemos de qué se trata, señor Germán. Estamos también con la UEFA Nations League, que ya comenzó acciones el día de ayer y el abierto de los Estados Unidos que tiene como protagonista a Novak Djokovic. Entonces, Germán y Guillermo, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilos? ¿Listos para orientar a la gente? Muy bien, Germán. Muy bien, Andrés. Bueno, Guillo, vaya siguiendo la transmisión en vivo. Usted se mete a betplay.com.co y va siguiendo la transmisión en vivo de lo que se está jugando en ese momento. Puede ir recargando, hay una categoría donde usted ve sus apuestas, donde puede redimir promociones y donde hay contacto directo con la gente de Betplay. Hay un chat o si quiere llamar a los expertos en el call center de Betplay que le van explicando. Y aquí en este podcast pretendemos es hacer eso, contarles cómo pueden ganar muchísimos premios. Entonces, lo de los fichajes es lo siguiente. Estamos en época de contrataciones, se empiezan a cerrar y abrir las puertas para la contratación de grandes jugadores, sobre todo en ligas europeas y colombianas. Pues ya vimos el caso de James Rodríguez, que se fue para el Everton de la Liga Premier, pero yo creo, Germán, que el gran tema del verano en Europa es Lionel Messi, del Barcelona. Entonces, yo le doy la posibilidad de Messi y tengo cuotas de Messi para saber si se queda o se va del Barcelona. Entonces, usted me va diciendo, porque hay cuatro posibilidades con cuotas. Entonces, está Barcelona, Manchester City, Inter, Paris Saint-Germain. Vamos a analizar... Barcelona, ¿por qué? Barcelona, por cinco razones. Uno, Lionel ama al Barcelona. Dos, siente que le debe a la afición del Barcelona una salida más digna. Tres, respeta mucho a Ronald Comen. Cuatro, quiere mucha guardiola, pero el cielo puede esperar. Y quinto, que tal vez es lo más importante, va a haber un gran acuerdo económico para que se quede una temporada más. Todo termine como la gran novela de amor. Te quiero mucho, nos queremos mucho, somos campeones, me voy a buscar futuro a otro lado. Se queda en el Barcelona, Lionel Messi. Ya le digo cuál es la cuota para que se quede en Barcelona, que está bajita. Eso significa que los apostadores Betplay piensan como usted, que se puede quedar en el Barcelona. Pero hay una muy atractiva, y es esos dos años en la Liga Premier, y después irse al New York City. Así que, Guillermo Díaz, lo del Manchester City es muy atractivo. Dos años en la Premier, irse después a la Ciudad de Nueva York, con otra filial del Manchester City. ¿Dónde se queda Messi? Además, la cuota para el Manchester City está muy alta. Anímeme para que yo apueste para que se vaya al Manchester. A ver, ¿usted cómo lo ve, Guillo? Apuestele a ese, Andrés. Esta vez estamos en disenso con Jerónimo Arango. Yo creo que el Manchester City tiene las opciones claras para poder llevarse a Messi en este mercado de traspasos, precisamente si vemos el tema de las cláusulas dentro del contrato de Lionel Messi. Precisamente había una cláusula recisoria en la cual el jugador puede irse gratis en su última temporada. La FIFA puede hacer un transfer provisional para que el jugador pueda decidir a dónde va a ir a jugar. Y el Manchester City tiene todo listo, tanto a nivel contractual como a nivel de promoción. A nivel contractual, el Manchester City ya tiene listo un contrato para el Lionel Messi, donde puede jugar unas temporadas en su equipo, en la Premier League, y otras temporadas en su franquicia, en la MLS. Y a nivel de promoción, el Manchester City ya ha contratado una productora para hacer el video promocional de la llegada de Lionel Messi al equipo Citizen en Manchester. Bueno, muy bien. Entonces, eso está en 3-10. Me gusta mucho esa cuota. 3-10 para que se vaya al City. Y en el FC Barcelona, que es lo que propone, con mucha información y conocimiento, Hermana Arango, está en 1.35 la cuota para que se quede en el Barça. En el Inter, ¿lo descartamos? 21. Está en 21 la cuota. 21.0. Sí, descártelo. Y París-San Germán, con su amigo Neymar, 31.0 también, ¿lo descartamos? Bueno, muy bien. Descártelo. Y ahora los invito a que entremos en la página de Betplay Apuesta a la Tu Pasión, columna izquierda, y nos ubiquemos en la UEFA Nations League. Hay un partido muy interesante que es el subcampeón del mundo. Croacia se enfrenta a Portugal, que está en duda. Creo que Cristiano Ronaldo tiene un problema en el pie. Germán Arango, dígame cómo va a quedar ese partido UEFA Nations League, que además está en el grupo, yo creo que es un grupo de la muerte, ¿no? Suecia, Francia, Portugal, Croacia. ¿Qué locura el grupo? Grupo tres. Es el grupo del suicidio, mi querido amigo. Lo dijo bien Slato Dalic, quien es el seleccionador de Croacia. Nuestros rivales no pueden ser más duros. Es que en solo tres días van a jugar afuera contra los campeones de Europa y luego tienen que jugar contra el campeón del mundo. Entonces, pues, cuando usted tiene esos rivales enfrente, va a ser supremamente difícil. Yo creo, sinceramente, que va a ser una victoria de Portugal, pese a la duda que bien señala usted de su gran figura y capitán cristiano Ronaldo. Claro que cuando uno ve que Croacia es el finalista del último mundial, pero, infortunadamente, no tenemos referencias de este año. Usted sabe que el tema de la pandemia a nivel de selecciones complicó todo, pero yo creo que Portugal, a pesar de que va a jugar a puerta cerrada, va a hacer valer su condición de jugar en su cancha y creo que Croacia, a pesar de que tenga un Modric, un Perisic, que viene a hacer una gran campaña con el Bayern, no creo, sinceramente, que le vaya a hacer daño a Portugal. Bueno, ¿y usted cómo la ve, Guillermo Díaz? Portugal-Croacia se enfrentan en Portugal. Aquí estoy de acuerdo con Germán, es que precisamente... Muchas gracias, Jaime. Precisamente, Portugal y Croacia se han enfrentado cinco veces y Croacia nunca le ha podido ganar a Portugal. Cuatro victorias para Portugal, un empate, dos de esos partidos fueron oficiales en la Eurocopa de Francia 2016 y en la Eurocopa de Inglaterra del 96. Los partidos oficiales los ganó Portugal, pero el último partido fue precisamente ese empate, pero fue un partido amistoso. En el año 2018 empataron 1-1 en septiembre. La única vez que se han enfrentado en septiembre, esta sería la segunda vez. Las cotas de Portugal-Croacia en el dragado son así, Portugal ganando de local 1-98, el empate está pagando 3-40, lo que usted apuesta en Betplay y Croacia, interesante cuota, 4.20, me la juego, me encanta, el juego los croatas y que yo me voy con Croacia. Y ahora nos vamos, encuentra usted también tenis, apuéstale a tu pasión con Betplay. Estamos en el abierto de los Estados Unidos y Nole, Novak Djokovic que anda más pendiente de su nueva asociación de jugadores se enfrenta a un alemán, ya veterano, Jan Lennart Stroff. Y usted que sabe mucho de tenis y me han dicho que juega muy bien tenis, Germán Arango, como vea Nole que es el gran favorito número uno, siempre era número uno para llevarse este torneo en una burbuja en Nueva York. Antes de la pandemia le pegaba la raqueta, ahora vamos a ver si es la raqueta la que me pega a mí. Yo creo que no va a tener problemas, Novak Djokovic, frente a Jan Lennart Stroff que tiene un muy buen juego de fondo, bien lo dice usted, es un 30 añero a quien tal vez le ha sentado bien, por decirlo de alguna manera, la para de la pandemia porque ha sido una de las sorpresas y una de las gratas presencias, pero ojo, le doy este antecedente, usted sabe que Djokovic se coronó campeón reciente en el Masters 1000 de Cincinnati que fue el torneo previo al US Open. Resulta que tuvo que enfrentar a Stroff en cuartos de final y se pensaba que iba a ser un partido muy difícil por el tenis que había mostrado Stroff. Se despachó 6-3, 6-1 Djokovic. Así es que yo creo que esta vez se puede ir incluso en sets corridos una victoria para el número uno del mundo que la verdad además tiene, bien dice usted, intereses de orden gremial pero sobre todo muchas ganas de demostrar y de borrar con el tenis toda la polémica que protagonizó durante la pandemia. Usted sabe a qué me refiero. Vámonos ahora sí con Guillermo Díaz para que me cuente el Nollestrop alemán y serbio. Cuénteme, ¿cómo queda ese partido en el US Open? Bueno, se han enfrentado cuatro veces, dos de esas veces fueron precisamente este año en el Australian Open y como ya mencionaba Germán en el Masters 1000 de Cincinnati. Solo en una ocasión se fueron a cuatro sets que fue este año en el Australian Open. Yo creo que lo tiene todo muy seguro Novak Djokovic además después de esa victoria a la que hace referencia Germán para repetir victoria otra vez y que esta sea la quinta victoria de Novak Djokovic contra el alemán Strap. Bueno, y con esto información, aquí no más que dar pronóstico, estamos dando información y estadísticas para que usted se dé una idea y empiece a apostar aquí con dos expertos, Guillermo Díaz y Germán Arango que estamos contándoles en este podcast que está en toda la plataforma a la que a usted le guste, Apple Podcasts, Spotify, en YouTube donde esperamos sus comentarios, cualquier sugerencia que quieras hacernos las recibimos y también invitarlos recuerden el Poker Grand Torneo Italia son 50 millones de pesos a las 5 de la tarde 13 de septiembre solo entrando con 70 mil pesos haga como hace nuestro buen amigo Lincoln Palomeque que juega todo en el casino Texas Holdem apostándole a tu pasión y quiero recordarles también algo muy especial nos las vamos a ahogar con otra apuesta no deportiva Política usted puede apostar por quién será el próximo presidente de los de Estados Unidos Germán el señor Trump sí señor esa es una apuesta caliente está bien fuerte vamos a tener analistas para que nos cuenten cómo piensan ellos que va a quedar la elección presidencial que será en el mes de noviembre gracias a todos por acompañarnos con Samuel Giraldo en el diseño de sonido yo soy Andrés Nieto jugar sin control causa adicción el juego es entretenimiento juega con moderación autoriza con el juego muchas gracias a todos nos encontramos en el próximo podcast de la pelota de cristal